El día de hoy se reportó un contagio de una maestra en un colegio particular de Torreón, un colegio que lleva el sistema dual, o más bien dicho el sistema semipresencial. Alrededor de 100 colegios encendieron las alarmas luego de conocerse este contagio por parte de la maestra. Luego de que trascendiera que una maestra de preescolar dio positivo a COVID-19 en un colegio de Torreón donde aplicaban el modelo híbrido, despertó las alarmas en el resto de las instituciones privadas que desde hace un mes iniciaron el ciclo escolar, sobre todo las que ya cuentan con la presencia de alumnos en sus instalaciones. Pero con esto no sé si Salubridad o la Secretaría vayan a tomar alguna medida y pues ahí nos atan las manos porque realmente es un descuido. Lamentamos ese descuido porque obviamente que sí nos va a afectar. Ahora el modelo híbrido pues este bien llevado y tomando todas las precauciones pues este ha ayudado a que los niños principalmente los chiquitos pues puedan a su sana distancia y lo que sea convivir con los demás. Silva Rosales dijo que esta situación podría retrasar la incorporación de más colegios al modelo híbrido que ya contemplaban el regreso de estudiantes a las aulas para sumarse a las 100 que iniciaron hace tres semanas en el estado. Vamos a tener que hacer un reajuste, a lo mejor vamos a suspender un tiempo pero pues vamos a ver qué es lo que determina la Secretaría de Educación Pública pero sí vamos a tener que redoblar todo y checar las cosas y sobre todo ver los pormenores qué pasó exactamente y ojalá que el mismo colegio se haga cargo de hacer la revisión de las criaturas para que no tenga nada. Agregó que otra medida a considerar es que se apliquen pruebas de COVID-19 a los docentes antes de recibir a los estudiantes en las escuelas. Mientras tanto, en el colegio donde se detectó el contagio se suspendieron las actividades presenciales y las clases continuarán en línea. Con edición de Antonio Marínez, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.